Vámonos, Noche de Liga, Noche de Liga MX, con la jornada 6, Guardián de la Cansura 2021, con José Jiménez, Pimporada 2, Pimporada 2, capítulo 9, Vámonos, con la jornada 6, Puebla 4, 0, Ciudad Juárez, Quijuana 2, 0, León, Matatrán 0, Tess, Tess León, no, Tess San Luis, sorry, 2, Guadalajara, 2, Mecasa, América 2, 1, Querétaro, Coluca 1, 0, Pumas, Fue muy pomérmico, el gol, Santos 1, 0, Monterrey, Pachuca 0, 1, Atlas, Por fin ganó, Quijuana 0, 2, Cosa Azul, Anda, anda bien esta temporada, Cosa Azul, Y a ver qué pasa, más adelante, Juan Santos anda muy bien, anda bien, Puebla también, anda bien, América falta un poquito más, Y Coluca para ver nada bien, Muy bien, está teniendo una temporada, Y, y ya, Una máquina con eso, Y León está teniendo una temporada muy difícil, León, campeón, Está teniendo una temporada muy difícil, Y ya, Y Guadalajara también, Y Atlas también, Y Pachuca, También anda muy mal, Y, y ya, Este bupimo de la tabla, Ah, Este bupimo de la tabla, Pachuca, Y El Anza no, No canta mal a la Tancheras, Y ahí anda, Atlas también, Y Chivas, Esos, Estos tres andan muy, Muy mal, Pachuca, Chivas, Me están quedando mal, Chivas, Pachuca, Y, Ah, y Atlas, Y a ver qué pasa con, A ver qué pasa más adelante, Veo por otro video, Comparte vuestro, Y bye bye,